Darme la selección mexicana para mí era lo máximo. Y al más que no me siento extranjero, porque estudié acá, me hice acá, me formé acá. No me siento extranjero en lo futbolístico. No tiene nada que ver que nací en Argentina, pero en lo futbolístico era mexicano. Entonces quería yo dirigir la selección. Oye Ricardo, ahorita que volviste al 2006, la famosa corbata, ¿qué onda con la corbata? Bueno, yo me entero, cuando me entero de la Copa, no fue en el 2006, fue en el 2004. Dos años antes. Sí, sí, fue con la Copa de Oro, o el 2003, por ahí fue la Copa de Oro. Que había que ganarla para ir a la Copa Confederación en el 2005. Pero yo ya me doy cuenta, cuando me ponen a Brasil de invitado, que se era candidato Hugo. Era candidato Hugo, si yo no gano la Copa de Oro yo sabía que no. Porque, a ver, a ver, yo la tengo clarísima. A mí no me pone la federación, a mí me pone la gente. ¿Te acuerdas de las encuestas que había? La gente me empieza a votar, a votar, a votar. Tanto en Televisa como en Canal 13, en aquel entonces. Entonces yo empiezo, empiezo, empiezo. Y se encuentra la comisión, que era Pasquel, la comisión de selecciones. Pasquel, Martínez, Álvaro Dávila, Garcés, Cuchonal. Yo me reúno en la casa de Pasquel. Ahí firmo el contrato. Y yo ya, bueno, empecé a ver los finiquitos. Si llegaba tarde, pum, pum. Si algún jugador se quejaba porque le levanté la voz, le dije algo mal, pum, pa' afuera. Si no me llevaba bien con la prensa, y si alguno de la prensa había una crítica que lo insulté, o que esto, pum, pa' afuera. Tenía todo finiquito. Está bien, decía yo. Yo voy por... El orgullo, ¿no? Darme la selección mexicana para mí era lo máximo. Y además dije, no me siento extranjero, porque estudié acá, me hice acá, me formé acá. No me siento extranjero en lo futbolístico. No tiene nada que ver que nací en Argentina. Pero en lo futbolístico, era mexicano. Entonces quería yo dirigir la selección. Pero sabía que si no ganaba la Copa de Oro. Entonces viene esta señora, que es de Frenshui. Y le digo, ¿en qué es eso? Entonces yo me empiezo a reunir con ella tomando café, y me explica lo que es en Oriente, en lo que es los chinos, los japoneses, a través de la energía, a través del viento, qué sé yo, de los astros. Y en qué puedo ayudar. Me dice, bueno, si querés ganar la Copa de Oro, tenés que transmitir energía a tu jugador. ¿Y qué tengo que hacer? Vos sos dragón, que es el zodíaco chino. Vos sos dragón, naciste en el año 52, tenés que ponerte algo, algo que, un escudo, algo que vea toda la gente. Toda la gente tiene que ver. Me pongo la corbata de dragón. Pero gane la Copa de Oro. Oye, ¿y te sirvió o no te sirvió? O sea, ¿tú sentiste que se te sirvió o no? No es si uno cree o no. Hay veces que uno aprende cosas que, cuando te explican de lo que es la energía, ser positivo. Y hay cosas que yo creo que sí. Por ejemplo, decretar las cosas, sí existe, hay que decretarlas. Yo decía, voy a dirigir la selección, voy a dirigir la selección, desde que estaba en Atlas. Yo voy a demostrar que puedo ser el técnico de la selección, porque yo veía que la selección, no que no, se lo decía el otro día, tanto a Mesa, como se lo dije al Chepo y a Aguirre. Todos ellos, que critican a los extranjeros, no demostraron nunca de pasar las eliminatorias. Ninguno. Porque Aguirre habla, pero bombero. Sí, sí. Él, bombero de Mesa y después bombero de todo. El Chepo. Entonces, creo que tienen que, no sé, ser más fuerte y no ser tan light, como cuando viene un extranjero, que quizás el jugador mexicano ya lo ve, y bueno, vino Martino, o vino Osorio, y lo ven, y a ellos lo ven más de amigos. Más cercano. Sí, de amigos, no, yo, a ver, yo soy amigo de Rafa Márquez, de Pabllo el Pardo, porque ya tomé un café con Borghetti, con Norvaldo. Bueno, ahí vino Osorio, vino Salsido. pero ellos sabían que de acá para acá había una disciplina, había, no digo la palabra, era así y así. No había otra. Sí. Entonces, algo debe de pasar, porque son grandes técnicos, pero a la hora de la verdad, es eliminatoria, es el mundial. No me digan los partidos en Estados Unidos, y nadie se queja, también ante la federación, yo lo vengo diciendo, preguntarle a Adesio de María, preguntarle a Memo Cantú, y hagan partidos también en Dinamarca, en Bélgica, en Rusia, no sé. Salir de la zona de confort. Pero lógico, pagá, con todo lo que ganas en Estados Unidos. Pagá, andá allá y pagá, la estadía, lo que esté, pero tenemos la necesidad de ir allá, y el jugador sabe que no se puede comer goleada, porque no, porque no van a venir las críticas. Entonces, que sepan jugar con presión, no, vamos a Estados Unidos. y vamos a Estados Unidos. No, no puede ser. No puede ser. No hay un crecimiento, no hay un roce. Perdimos la Copa Libertadores, perdimos la Copa América, que era otro roce. ¿Por qué? Lo dije el otro día, a ver, esto es algo simple para cualquiera, para un médico, para un abogado. Nosotros estamos ya de tope. La CONCACAF sigue creciendo, porque los gigantes somos nosotros, que hay que ganarles a este. Entonces, vos fijate, ya empezó a crecer Estados Unidos, ya nos demostró Canadá. Y así van a venir los demás. Entonces nosotros, para seguir un paso más, ¿qué, voy a jugar con estos? No tengo que jugar con estos. ¿Quiénes son estos? Anda contra Brasil, anda contra Paraguay en Paraguay. Es completamente lógico. Es lógico. Bueno, te digo allá, cómo puedes agarrar para África. Claro. O para Europa. Yo estuve desde el 2002 al 2006. 16 años no hicieron nada. No es que no se puso. No es que no se puso. Sí se puso. No sé si el dirigente o el dueño, el director deportivo, no tengo ni idea. Lo que es una realidad es que el fracaso tiene que traer una serie de modificaciones en el fútbol mexicano, ¿no? ¿O debería? Tiene que. Yo creo que, primero, vuelvo a repetirte, a ver, para mejorar hay que mejorar todo. No es solamente la selección. Tenemos que, el técnico de la selección, quiero ver más jugadores mexicanos, a ver, titulares indiscutibles y figuras de Tigre. Titulares indiscutibles y figuras de Monterrey, de América. Yo no lo veo. Yo veo Ginnac, o veo a Quiñones, veo a Furch, veo a Valdés, veo al español como él, Fidalgo. La verdad es que sí es un problema serio ese.